Tras el parón pandémico, regresa a Teguiche una de las fiestas más significativas y populares que en pocos años se ha instalado en el calendario municipal. La Noche Blanca volverá a la villa y todo está listo. Lo tenemos preparado, esto es un trabajo que lleva mucho tiempo, llevamos meses trabajando en la Noche Blanca, porque lleva no solo lo que es el contenido en sí, con todas las actuaciones y toda la programación cultural, sino todo lo de fuera, todo ese plan de seguridad, todas esas medidas, el tema de las guaguas, temas de transporte, o sea, son muchas cosas las que hay que tener en cuenta para organizar un evento como la Noche Blanca. Se podrá disfrutar en diferentes ubicaciones mañana viernes desde la una de la tarde hasta las dos de la mañana de diversas actividades deportivas, artísticas, culturales y musicales. Por ejemplo, la plaza Macío Betancourt a las doce de la noche a la actuación de treinta y tantos y la plaza de la Mareta ofrecerá alternativas lúdicas cada media hora desde las dos de la tarde hasta las doce en un evento donde también los comercios de la zona ampliarán sus horarios y servicios. Esas barras que van a sacar a la calle para dar más facilidad a que la gente pueda consumir y todas esas actividades que estarán en muchísimos puntos del conjunto histórico. También habrá movimiento en la calle Nueva, en la plaza Camilo José Cela o en la plaza de los Leones donde destacará el tributo a Juan Luis Guerra a las diez de la noche. Pero uno de los mayores escollos para el Ayuntamiento será de nuevo la conectividad con el transporte público. Sí, eso ya lo tenemos todo organizado. Se anunciará también en la página web del Ayuntamiento el servicio de guaguas desde Arrecife hasta la villa y viceversa y también el servicio de taxi que se ha estado también en reuniones con ellos para que estén y en el caso de que con los recursos de Teguise no se pueda, se pueda tirar de otros municipios. En la web del Ayuntamiento www.teguise.es podrán consultar todos los horarios de ida y de vuelta a la villa desde diferentes municipios, contando para la ocasión con un servicio especial nocturno para poder regresar a casa con seguridad.